Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos se me olvida decir Que ando muy confundido Tus besos son más fríos Y empiezo a creer que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ella tiene otros planes Y yo esperaba Ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Por lo menos Una indicación Para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca o más lejos Porque hará besar rápido y antes era lento Ya no lo entiendo Estoy que me acuerdo En esas noches Cuando fumo y bebo Parece que soy un zombie Y ando medio muerto Y ando medio muerto Pasa que intento entenderte Y no te entiendo ¿Cuál es mi puerto si voy primero o voy tercero? No te entiendo ¿Cuál es mi puerto si voy primero o voy tercero? ¿Cuál es mi puerto si voy tercero? ¿Cuál es mi puerto si voy tercero? Pero estamos lejos Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo Es siempre lo mismo Quiero saber que soy para ti Porque siempre que nos vemos No se me olvida decir Ya no entiendo Eso que por la calle A mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora Te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú No me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que pese Pagándote con interés Queriendo que solo me beses Solo me beses, solo me beses, solo me beses Solo me beses, solo me beses, solo me beses a mí Solo me beses, solo me beses, solo me beses, solo me beses oy por ir a buscarte con interés La nena de Argentina Yo me beso y por mí No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo porque siento que yo Alguna vez me perdí y hoy que me levanté Puedo decir que volví porque siento que yo Alguna vez me perdí y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Siempre he bendecido, aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa, yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo Saben que soy un gordo, javaro con estilo muy caro Que se comió el panorama con un soft Los bocados siempre lo han criticado Porque siempre fui raro Nunca hice lo que hacen, por eso no me alcanzaron Es como lo imaginaron, un blancito iluminado Que escapo de la casa y la plaza lo he escuchado Y después de haber notado mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron, todos los que me vomitaron Muchos bla, 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 pero no hacen nada Como nosotros lo hacemos, siempre estamos plenos No entiendo por qué llaman si ante nadie llamó No entiendo por qué vienen si ante nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo, alguna vez me perdí Y hoy que me levanté, puedo decir que volví Porque siento que yo, alguna vez me perdí Y hoy que me levanté, creo que nunca me fui En otras acciones yo menos te voy a dar explicaciones Y con dos canciones hice que todos me mencionen Me prometí no bajar escalones, pero decidí bajarlo Y explicarle a estos torpes que tú se quitó De nenitos, envidiosos y pésimos Quieren o no quieran a mí deben darme crédito Vean donde vean, siempre va a estar el polémico Paulito sin igual que roba el panorama escénico Ninguno salió a poder hacer lo que hice yo Igual me criticaron, no sé qué pasó Y eso que fui el primero que hace picado en my flow Pero nunca puse un pero porque represento a vos Y a tus bandas de embosteros que dicen que rapero Yo no soy, pero bueno, eso me chupa un huevo Sé que si hay dinero es porque el imán soy yo Igual nunca digo nada, siempre fui como un robot Un caballo que mira para adelante sin error No maldito quejoso de mierda que molesta como un bocón Que no acepta que hay ejemplo y el ejemplo va a ser yo Sí, el ejemplo va a ser yo El ejemplo va a ser yo Sí, el ejemplo va a ser yo Siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté puedo decir que volví Porque siento que yo alguna vez me perdí Y hoy que me levanté ¡Suscríbete! 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 Sabes que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos El visa la soltó, pero el goti la agarró Ya la pista la partió, en y dos, en y dos Cuando piensan que sí, cuando digo que no Soy la bestia del lápiz, como Kendo Vamos a pegarnos, como mis canciones Porque si ese flow es droga, mami, yo soy al Capone Muchas dicen que no siguen esa moda que ella impone Pero todo lo que le queda bien, la nena se lo pone Escuchan no el doble A y se pone pila Cuando sale por Miami en la casa de Argentina Esa cintura es lit, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plástico Me exacto haría su body shorty porque soy fanatic La llaman para un video y no tiene que hacer el casting Loca, tira locación solo para darte casting Go, go, tengo lo que quieren todos Entramos al party, lo bajas low Cuando suena el dembow En la calle no soy miego, pero saben de mi flow Le gusta el casting, yo no soy un riachí Pero saben que conmigo va directo al VIP Saben que estoy basa el money pa' gastarlo por ahí Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mira y no fuimos Corriendo como una vacila Cómo no hacerlo Huyendo de ti aunque me duela Aunque me duela No recorre la adrenalina No, 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 hey No gusta tanto que la estima Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven, cásame, acaríciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acórralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven, cásame, acaríciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acórralame, rescátame Solo deja que te case en mi selva Bebé, nuestros cuerpos se enciendan Usted sabe de mi puntería para el caserío No quiero dejarte sola pa' que pase frío Solo anímate Tu animal y el primate Baby, a la cama Mátame, mátame Hasta que hagamos que el tiempo se pare Cásame y devórame Deja de mirarme tanto Es que yo te miro Tu instinto animal Siempre que me lo hace me tiene mal a sacar Fugitivos juntos en el mar Y si no se cierran nos volvemos a escapar Ven, cásame, acaríciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acórralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven, cásame, acaríciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acórralame, rescátame Arañame, quítame todo lo que traje Dime si tú quieres que yo baje Y bésame, por encima del encaje Esta leiria es de alto voltaje Esta noche quiero convertirme en tu presa Mi flow es pesado, ven, te muestro lo que pesa No perdamos tiempo, baby, yo soy la que empieza Yo sé que te mueres cuando tus labios te besan Tú me miras y no puedo más Hace que yo saque todo mi instinto animal Tú me miras, no sé qué pensar Si me dejas libre, así me vas a devorar Quiero que hoy sienta la presión Quiero entregarte mi corazón Ven, cásame, acaríciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acórralame Que tú bien sabes que rico nos vamos a volver Ven, cásame, acaríciame Que hoy yo quiero probar el sabor de tu piel Rescátame, acarralame Rescátame Ven, cásame, acarralame Que hoy yo quiero La nana de Argentina This is the big one, baby Ven, cásame, acarralame En la casa de Argentina Rescátame, acarralame Hey, baby, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en ese azul de tus ojos Hey, baby, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena, maldición Nena, maldición Yo ni te conozco Pero jugaría con vos Nena, maldición Hey, nena, maldición Yo, yo ni la conozco Pero jugaría con vos Mirada fría como la nieve Me congela hasta no dar más Si me toca sé que me eleve Hasta ni ver toda la ciudad Compraría lo que ella quiere Con tal que venga para acá Estaríamos como se debe Relajado sin un problema Seguro tiene mil pretendientes Pero ni uno valiente Para hacerle ternura Sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que siente Sé muy bien lo que siente Que todos somos iguales Con los mismos errores de siempre Baby, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena, maldición Hey, nena, maldición Yo, yo ni la conozco Pero jugaría con vos Nena, maldición Nena, maldición Nena, maldición Yo ni te conozco Pero jugaría con vos Úsame, úsame, úsame Hazme tuyo, dale, besame Como en el colegio vamos a aprender Que mando vemos el amanecer Tú, 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 tú Con ojos azules Yo con los ojos rojos Se te seca la boca Y con mi lengua te la remojo Quiero ser Messi Tu miento, nela Prepárate pa' vivir una novela Soy exclusivo No de cualquiera Por eso quiero que tú seas Mi nena Por siempre mi nena Yo Hey, baby, no Oh, oh No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Hey, baby, no 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 ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Oh, oh Be on the drums Be on the drums On the drums On the drums Yeah Pablo Holombra Lenita Paris, baby Big Lios Ando con Pablo Holombra Los blanquitos preferidos De todas las babies Oh, be on the drums Nos quedamos con Argentina Brrrr Yeah This is the Hollywood Squad Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí Si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que nos tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Que solo te pido una chance Llega en un Cadillac y al caminar me manipula Una forma de sonreír que no la vi en ninguna Le invité un trago, ella solo me dijo sin espuma Y vi me masticando un chicle con sabor a uva Aunque la nota suba Me dejo con la duda De por qué su tatuaje dice no te rindas nunca Le pregunté qué hay para hacer, qué es lo que más le gusta Me dijo que es ir a surfear para Gita Mambuca Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí Si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que nos tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Me dejo loco Me descoloco Si la ven pasar Tal vez le toman fotos Es una modelo Que creo no modeló Pero no le hace falta Porque ella es un bombón ¿Y qué pasó mamá? No olvidé nada Te me grabaste como el gusto Crema Americana Si alguna vez te cansas De andar solita en Kansas Puedes venir pa' casa Que vamos pa' Jamaica Tal vez tú no lo sientes como yo Pero para mí Si hubo atracción Entonces mi mente recuerda el dembow También ese ron que nos tomamos Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste No sé si viste Solo te pido una chance Sé que puedo convencerte Solo con poder mirarte Tengo ganas de reírme No estoy más triste No sé si viste Que solo te pido una chance No sé si viste 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 Y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe, ¿por qué? Voy a cumplir todos esos sueños que algún día te juré Cuidar de mi hermana, mamá, juro va a estar bien Voy a llorar cada vez que te recuerde como la mujer Que me enseñó que los errores te vuelven más fuerte que ayer Sos la estrella en el cielo que me hace brillar Aunque a veces siento que me estoy volviendo loco Todo me sabe a poco Y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe, mi fe Estoy volviendo loco Todo me sabe a poco Y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe, mi fe El dolor es parte de la vida pero ¿Qué hacemos las personas a las que nos duele vivir? Lo que perdimos hay un ser querido Y nadie llena ese vacío Por más que haya nuestro mil, yeah Y te juro que por ti no me desvío Aunque casi ni sonrío Y en la noche sienta frío Te prometo que siempre voy a estar luchando por lo mío Pa' llenar ese vacío y para no meterme el lío Como mucho que hay en el barrio Los equiparos suenan a diario Un futuro es necesario No hay fecha pa' ser feliz en el calendario Me estoy volviendo loco Por dentro estoy tan roto Y no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Porque me estoy volviendo loco Todo me sabe a poco Yo no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Mi fe Yo no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver Nunca dudes de mi fe Yo no sé qué hacer pa' volver el tiempo atrás y volverte a ver En la noche sé que tú me mientes Ya no te hago, dímelo de frente En el fondo espero te arrepientas para que sientas lo que se siente Aunque sé que es demasiado tarde y aunque tú y yo seamos diferentes Duelo igual cuando te digo bye Porque por más que ande high Floreo por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Siempre yo Siempre yo ¿Quién si no? ¿A mí qué hace por tu amor? Capaz de saltar si me lo pides ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Lo di todo y no bastó ¿Para qué tanto dar si no recibe? No, no, no Sigo en una nube Vivo en el espacio No pasan las horas Todo va despacio Estoy mirando Estoy mirando al techo Solo imaginando Yo sé que no volverás Y aquí sigo flotando Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Dices que la vida es corta Dices que este amor te importa Ya no me curan tus besos Porque tus labios me cortan Tú me cortaste las alas Y a las personas que cortas Es mejor si no las llamas Las llamas no se soportan Tus verdades fueron siempre nice Tus saludos son siempre nice Y aunque siempre te hiciste nice Me jodiste toda la life Me jodiste toda la life Ten, ten, to mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Toco el cielo, paso con hielo Me desvelo pensándote Creo que vuelo, son solo sueños Estoy en el suelo Estoy en el suelo llorándote Esto me está superando Y de poco me va consumiendo Dentro mí algo se está apagando Mientras tú provocas un incendio Ven, ven Ven, ven Gana mi dolor Sana mi mente Ven, ven Pa' darme calor Estás tan ausente Estás tan ausente Ten, ten To mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Perdonando lies Sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Música Por ti, mamá, por todos los golpes que aguantaste Todas las cosas que sufriste Perdió las ganas y estás sola Muchas con sangre en la boca Oh, 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 oh Perdió las ganas y estás sola Muchas con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rímel Que está llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y estás sola Muchas con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones no lo tapa el rímel Que está llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho En una salida de guachos Entre tragos se gustaron Pero ella no sabía cómo era él Un mamarracho que la vida le dio canchos Los temores y las inseguridades de un borracho Empezaron con los gritos Pero ella lo veía normal como algo chico La lástima baila y la insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas Soltaba litros y litros y litros La familia decía no es para vos Ella se gata creía que era amor Pero estaba junto a un maltratador Que se camuflaba en la droga pa' pedirle perdón Tuvieron un nene de chicos Salió con inseguridad de negro Pero no es maldito Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico Y te cuenta su historia de vida delante de cualquier micro Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que en su furia desemboca en su sed Los moretones no lo tapa el rime Grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y están solas Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que en su furia desemboca en su sed Los moretones no lo tapa el rime Grita llorando y se pregunta por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué ¿Qué es lo que 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 Hace un tiempo no duermo con vos Pienso como tú, tú sí desgastó Me siento un poco más rara, yo no te provoco nada Siento más grande la calma, ¿qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero exige todo menos amor Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás te importó Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás te importó Dije que no hay balas y mar, te lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensarte, si larga a llover Me cansé de escribir tu nombre en la hoja de un papel No queremos más, pero no hacemos más No queremos más, pero no hacemos más Y eso molesta No se da cuenta que me hiere cuando la llamo y no contesta Y el amor al odio, noche de insomnio buscando respuestas Yo ya me hice esa jugada No me mientas en la cara No, no, no El que la hace se la espera y el que ama ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que ya que nada de verme perdido No tiene sentido intentarlo otra vez No me repitas algo que ya sé Inculta bien a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Baby, dímelo, qué fue que pasó Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón, jamás te importó Baby, dímelo, qué fue que pasó Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón, jamás te importó Y yo quiero devorarte, baby Si supieras lo que quiero hacerte Cuando estamos solos en la intimidad Sentimos que volamos Ya no hay gravedad Y solamente tú me haces Su traje luce salvaje Se le nota que rompe corazón Falta corta y tatuaje Que rompe esquina, rompe callejón Y yo, prefiere pedir perdón Y yo, antes que decir que no Y yo, te llevo a la perdición Mari, pa' que sepan que la pibasa No lloramos por la nadie Ella va de casa Es distinto animal Nadie la rechaza Siempre en la madrugada Siempre en la madrugada Se quiere y ya lo agotaron Pa' arriba, pa' bajo y de lao Se va cuando está todo pa' Y volviendo otro día Eh, eh, una de árbola Eh, le gusta enrola Eh, nunca regula Cha, 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 papá Pensé como Loli Pop Cuando quiere poner stop La nena siempre está en top Para darle duro a ese candy perreo Porque esta noche es para que se rompa el suelo Sé que nunca se enamora Tiene fama de profesora En el perreo la ganadora Los sábados no se demora Y sabes qué cara pone papel Y te maltrató Maltrató a la buena Maltrat, tra, quiero que te pegue por detrás Tra, tra, ella traicionera como ella Tra, es que iba a fantasma a los Pac-Man Cuido si tú tratas Tra, tra, quiero que te pegue por detrás Tra, ella traicionera como ella Tra, es que iba a fantasma a los Pac-Man Cuido si tú tratas Ella va de casa Es un instinto animal Nadie la rechaza Siempre lo más codicia Se quiere ir a lo largo a un tanto Pa' arriba, pa' bajo y de lado Se va cuando está todo a pan Y vuelve el otro día Ella está dura como Cardi El Cuba ya lo toma como Cardi Un blanco de chocolate como Charly De calle pero luce como Barbie Tiene un par de muertos en el cementerio Malos hombres nunca lo toman serio Y menos a los que andan del misterio El que quiso joderla solo se jodió Fuma de la juca toda la noche Que este pario no se va a acabar No quiero un bobo que vista dolce Quiere alguien que sepa combinar Tra, tra, quiero que te pegue por detrás Tra, tra, ella traicionera como guiatra Es que iba a afectar más a los Pac-Man Cuello si tú tratas Ella, body casa Ella un caso The motherfucking B1 Lady, lady La nena de Argentina Tra, tra, una de Argentina Tra, tra, una de Argentina Tra, tra, una de Argentina Hey, this is the big one Hey, cause oh baby Pew, pew La, tra, una de Argentina La, tra, una de blueberries Hoy volví a nuestra casa y la vi más vacía Por cada día que pasa está más fría Pero ya falta pensarte tanto de coca Suelo llevarlo bien alta Que tu nombre vuelve, mi mente se pierde Nada lo resuelve Y yo intenté contarme cosas pa' que no Joder, amor, nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer el recuerdo del ayer Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? Que nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón ¿Qué más te importó? Baby Dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Lo más te importó No, 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 no Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme, soñarte me estresas Y yo que vi pasar el tren de la tristeza Tú eras la chofer Ya perdí la fe Ya perdí, ya perdí, ya perdí Y me sale extrañarte tanto Y a la vez no te quiero, Penny Cuando me levanto No sé qué carajo está lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo Tendría hacerle caso al que dijo El que las hace la pena Y el que al más ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que saca nada de verme perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Ninguna nena a veces que paría No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no estás Tú me decías que por mí te moría Pero era otra en la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer pa' afrontarte? Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana Sé de mi cabeza tú Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero tú Ya no quiero lastimarme Y chocar dos veces en el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos De los dos Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Jamás te importó ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No me hables de amor Acércate, deja las dudas, la noche fría pero conmigo es segura Despegate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti, como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado, un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro y yo medio a solas, a mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola, y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina, y yo vivo en la otra Y te miro todo el día, a ver cuándo es la hora Para acercarme, quiero sentirte, quiero mirarte, ma Para hablarte, quiero contarte, quiero explicarte, ma Que no soy alguien interesante, solo un cobarde, ma Quiso bastante, para este día poderse acercar, mamá Ya no puedo más, tienes que escuchar Lo que vine a ofrecer, ey De mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despegate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche Sé que soy muy molesto pero quiero decirte que De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti ¡Suscríbete! 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 Y dímelo, soy un loco en el amor, tú me dices si lo callo, el cabrón es muy bocón Ay, 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 ni lo más, soy todo oído pa' tu boca, y tu boquita toda mía ¿Viste, men? Chao, papá Mami, yo no tengo miedo para fugarme, mire a mi bolsillo, ya está listo el pasaje Solo lo propongo, no quiero intimidarte, pero cuando quieras nos vamos pa' otra parte Dímelo, soy cabrón, no vale la pena, no vale la pena, vamos más, confiésalo Y lo borramos de la escena, borramos de la escena, vamos mami, dímelo Soy cabrón, no vale la pena, no vale la pena, vamos más, confiésalo Y lo borramos de la escena, borramos de la escena OB on the drums, on the drums, on the drums Yeah, Paulo Londra Big Lias, los mayores Crystal Man, Dímelo Wayne Liones con flow Crystal Man, Dímelo Wayne Siente, que tengo familia, mis amigos, mis motivos que son más que suficientes Siente, para hacer lo que más quiero porque soy valiente Eso ya lo sé, ya lo sé, más lo sé Que cuando caí, ellos ahí estarían Dispuestos para qué, para levantarme Cuando estas piernas no me funcionen más Entonces salgo pa'l frente, me hice más fuerte No quiero ser un peso para toda mi gente Batí de repente los problemas de siempre Le di con toda la fuerza de este ser viviente Decidido a mi home run, decidido a mi home run Decidido a mi home run Decidido a mi home run Y lo voy a hacer por mi mamá, por mi papá, por mi hermana, por mi pana, por mis ganas Por la buena, por la mala, por la pena, por más ganas, por mirada Por la risa, por la risa, por los llantos, por mentiras, por encantos, por heridas, por haber, por el hoy Porque sé que ahora voy, que ahora voy Decidido a mi home run 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 Sé lo que hiciste Y lo que haces Me tiene impaciente Cómo me trata Es indescifrable lo que puede hacer Tú tienes algo que a mi cuerpo lo acelera Tú tienes algo que me deja con intriga, mamá Y eso me va a enloquecer Ya no sé qué puedo hacer Maldita abusadora También, pero eso no me argela Así la aprendí a querer Tienes algo que atrapa Una super chica, pero anda sin capa Su mirada penetra más que una bala Boquita muy linda, pero lengua mala Maldito perfume de uva Me hace viajar Me hace viajar hasta tocar la luna Su mensaje mata mi celu de juna Me hace tratarla como a ninguna La miro y el estrés que tengo se fuma La quiero a pesar de que la cosa esté dura La quiero porque su abrazo más segura La quiero a pesar de que resta me suma La quiero a pesar de que resta me suma La quiero a pesar de que resta me suma La quiero a pesar de que resta me suma Sé cómo eres, eso me mata Sé lo que hiciste y lo que haces Me tiene impaciente Cómo me trata Es indescifrable lo que puede hacer Tú tienes algo que a mi cuerpo lo acelera Tú tienes algo que me deja con la intriga, mamá Y eso me va a enloquecer Yo no sé qué puedo hacer Y te abusadora Si me ve me ignora Y si yo lo hago es cuando más se enamora Y eso no me va Eso me tiene mal O.B. on the drums On the drums Paulo Londra Big Leas Los mayores Crystal Man Leona con flow Oh, 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 oh Yeah Sencillo Oiga 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 payaso Lo que ustedes hacen un día Nosotros lo hacemos en un segundo Solo jazz, papi Después le damos la receta De la cangreura Nosotros somos los jefes de Don Cangrejo, papi No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 No